Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo de recuperación en Qubot X19. Para empezar hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y suelta los botones cuando aparezca esta información. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y de aquí elegimos la primera opción que es Recovery Mode. Pulsamos el botón para bajar el volumen y esperamos un poquito y ahora sujetamos el botón de inicio y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Ya está, como ves ya estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de inicio y el teléfono se reinicia introducimos nuestro código de seguridad desbloqueamos el dispositivo y ya está, como ves así acabamos de salir del modo de recuperación Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.